Música Mami, mami, tienes orejas ¿Ya? Tienes orejas No No puedo escuchar ¿Ya? Te escuchas, ya, ya, ya Uy Dale la rama Para acá, Ángel Para acá, para acá Cuidado Te enterró Uy, uy Uy, sí Resita Dale vuelta La cabeza Dale vuelta Uy, uy, qué bella Está viva Uy, mire la rama, qué linda Ahí va Ahí va Salvada Una vuelta Hay que ver que la paga Música 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 CC por Antarctica Films Argentina